Hola, muy buenos días para todos ustedes y los wilchenses ya se encuentran listos para recibir a los 12 artistas que durante este fin de semana celebrarán con ellos los 110 años de vida municipal. Con la cabalgata infantil iniciará el desfile inaugural de las ferias y fiestas agropecuarias alusivas a los 110 años de vida del municipio de Puerto Wilches. Para todos santandereanos y también no crea sur del Cesar, aquí Cantagallo, sur de Bolívar, aquí lo vamos a invitar a todos para que todos hagan partícipes porque verdaderamente estos 110 años se cumplen todos los días y los está cumpliendo Puerto Wilches el 12 de octubre. Además de los juegos pirotécnicos, papalleras y el desfile de carrozas, el municipio de Puerto Wilches celebrará su cumpleaños con la participación de artistas de talla nacional. Son 110 años donde vamos a tener al checo, a Miguel, a Mr. Blas, Miguel Morales, a Mr. Blas, los Morales, se me olvidan otros artistas que van a estar, pero son muchos, son 12 artistas durante estos tres días. Concursos en la Plaza de Toros como la vara de premio de atarraya, racimo de fruto de palma y mata de yuca más grande, los wilchenses también podrán observar el show taurino y la exposición bufalina, equina y de especies menores. A estas actividades también se suma la participación de lo que será la presentación y coronación de la reina de las ferias y fiestas agropecuarias de este 2018. Esta es la información más importante que se registra desde la región del Magdalena Medio. Con la cámara de Henry Rincón Márquez informó para Oriente Noticias Alejandra Rincón. Gracias.